los manuel y otra vez ahora como los santos miren señores nosotros estamos en un segmento que a mí me encanta hacer porque es un segmento como dirían los músicos at livington o sea un segmento que fluye un segmento a esta hora de las 12 esa frase repite la puede decir a luz at livington es así que es muy bonita pero hay una nevada en diciembre esa frase no va con pollo en la boca a mí lo que me preocupa de esa frase que lleva a ilín al principio un café y amargo en el buch bueno señores en el debate de la opción a mí no me gusta eso junto hay problemas lo que pasa lo que pasa fue que tú de granato un programa que fuiste que ya no se ve gracias gracias a los muchachos que me están felicitando señores viene en cambio en boca de escenografía vienen nuevas pantallas de vaina pero nuevas comedias vienen en un formato atención a las chicas atención a las chicas necesito dos chicas para el nuevo formato porque pero un show también este canal entero está así porque lo que viene es grande del tamaño de aquello hay un tipo que le dice la mantequilla que te hace millonario un par de días de león que tú invierte 80 mil pesos este de a 70 patrama 120 de ganas y la piramidal eso se llama vaina piramidal lo pobre que hay en el mundo fue con la vaina piramidal si él dice que él es el albert einstein de la economía en la república dominicana lo grande que hay gente que le cree señores es imposible creíble 8 increíble lo único diferencia es que tú puedes estar seguro que hay una máquina haciendo dinero a él le va a querer cuando él esté en colombia ya sentado y que eso se cayó pero cristian también tienes razón porque tú te hace millonario pensando él pensó bien cuadrolo de él es rico el tal mantequilla se tiene esa facilidad para multiplicar el dinero sí que reinvierta lo mismo que se va ganando de lo que es lo que le invirtió y se quedó con gente pero la gente que lo vemos tuyo por lo grande por lo grande vuelve el invierno y olvidarte de bregar con gente pero la gente que dice no sólo de pan vive el hombre porque está hablando la mantequilla operación pato como es que se come una de 100 y tira una de mil por acá él hablando de millones colocó dos cenizos uno cuadra lo que tú plantea es razonable una vez yo visité un grupo porque no tiene que conocer claro trabajando no estaba trabajando en una obra con giovanni cruz si viceministro mata los indios pero mata los indios y se llama amando si mata los indios y fuimos a un centro de brujería porque teníamos que ver el sincretismo religioso dominicano y analizar entonces yo le dije a brujo que vivía en una casita cayéndose oye pero lo que usted me está diciendo muy bonito porque usted no lo hace porque se haga rico no yo no puedo conmigo no funciona que pendejo y la gente va del grupo para que para conseguir visitar el medio de que tal número va a salir esta noche juega lo yo pero juega lo tú en la medida de mensaje oye tú me puedes mandar a 60 pesos pero hay atención claudia que me llamaste no que no que me tocaste el cristal del vehículo claudia claudia por favor tú sabes que tú me votaste y me dijiste que tú estaba pensando en tu futuro que yo era un tipo bipolar que tú no me aguantaba y que tú tenía que darle más para antes que tú no volvía más para atrás para que me tocarte el cristal con dos muchachos hay en el motoconcho en el medio que si no aparece un trabajito en telemicro entonces el futuro viene en dos ruedas porque se supone que se supone que si yo ando en el vehículo que no tú tienes que pasarme un avión por encima porque entonces mire es tu mensaje a la mujer a los hombres que le dicen una mujer yo no puedo volver para atrás no se le presenten a su ex en una crujía por lo menos bañese para que vaya le diga mira estoy mejor ahora que nunca aunque te meta para tu callejón pero no te meten crujía a tocar la puerta me supone como uno va a dar para atrás con un vestido grande y una red de silla en la cabeza la conociste hay aquí pensando cómo va a pagar la universidad y este batazo y este último jorrón que dio a ver poco a lo que hay un coqueteo con la hija de leonel estoy de acuerdo con chedi garcía que yo creo que personas millonarias como ave inclusive debe de una ley cuando yo sea diputado hay una ley de que de que el millonario tiene que buscarse una arrancada o un arrancado para prosperar pero si los ricos se están casando entre ellos mismos entonces que va a ser de los pobres los políticos tienen que tener cuidado porque porque el papá le preguntaron y es verdad yo bueno yo no sé pero al final era así pero 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 era así no 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 porque yo sea tú sabes porque tú sabes no quiero decir tú sabes ingrato quiero decir que es razonable que él no supiera porque los hijos sí sí y él fue de gratis ya tiene una bola y lanzó a la primera oye que él no sabía y leonel y al ver por el lado de la mañana y la mujer la hija le dice yo lo voy a llevar el al hotel yo vuelvo para atrás cada vez que se entrevistan a leonel sobre ese tema y espero de mayor entrevista en la ella a lo mejor leonel no quería tumbarle la información a él que la diera el dinero está entrando está por los hijos hasta por los hijos señores atención clínicas y hospitales si llega una niña de tres o catorce años embarazada ya que va a ti quedando a luz pregunta dónde están los papás y dónde está el padre de la de lo que va a salir de la criatura porque cuando llega una persona con un balazo de una voz de una vez llaman a la policía para ver quién fue que le dio el balazo entonces ese balazo de uterino ese balazo de vientre tiene que buscar el responsable porque una bala la sacan y el tipo sigue caminando por esa menor de edad con un niño un niño pariendo un niño ya se la traza si está estudiando tiene que dedicarse a crear un niño entonces entonces el niño directamente una niña criando una niña entonces digamos que mente le va a tener una niña criada por una niña entonces por eso que está la delincuencia porque los niños están pariendo niños y todo el mundo está con la gente sólo aplaude cuando llega una niña de 13 años usted no llaman a la policía rápida señores a que una niña de 13 años que está pariendo agarro papá y pregúntenos porque aquí hay mucha gente que hasta casado están seduciendo niñas y la embarazada niña se queda calla porque le dan dinero a la familia para que se queden callados que hay el casado pero me tiene a mi hija como una reina me le compro carro me compro vaina tú hablaste de una clínica pues de un 9 de varias y ahora enfermo con esos temas estamos casi concluyendo de medicina cosa y qué fue lo que le dijeron los diputados al ministro de educación pero no hay 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 no de la santa y lo 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 de la santa una grilla una grilla y todo el nombre de ellos el campo espero que espero que espero que y